Bueno, estamos hoy acá en una nueva jornada, en este enorme plan de lucha que hemos venido llevando adelante los trabajadores y trabajadoras de la provincia del Neuquén, reclamando no sólo por nuestro salario y por todo lo que eso implica en este contexto nacional donde cada día la inflación va depredando y va desgatando nuestro poder adquisitivo, sino también por todas las condiciones materiales, las condiciones laborales, las condiciones en que cada uno de nuestros niños y niñas de la provincia del Neuquén acceden a ese derecho que tienen, que es la educación pública y cuya responsabilidad que es indelegable por parte del Estado, hoy claramente se ve como no se está cumpliendo. Digo, tenemos escuelas que aún sin estar los trabajadores y trabajadoras de la educación de paro, hoy no podrían funcionar porque no tienen gas, porque no tienen luz, porque no tienen garantizado el transporte y entonces este es el enorme conflicto que tiene la provincia del Neuquén y producto de la falta de respuesta del gobierno provincial es que los trabajadores y trabajadoras seguimos en la calle.